Música Viva el liceo, Armando Luna, hombre de gran educador Es un memoria en nuestras mentes, sin un direccionador Viva el liceo, Armando Luna La educativa Armando Luna Roa, en la ciudad de Quibdó Atiende a más de 1300 estudiantes Desde el nivel preescolar hasta el grado 11 Estamos ubicados en una sede que era el antiguo hospital San Francisco de Asís Que no cuenta con las especificaciones ni técnicas ni pedagógicas Para que los alumnos escuchen clases Son aulas irregulares, podríamos decir Sin las medidas donde los alumnos se encuentran hacinados Esta población pertenece a la más pobre de Quibdó Donde se encuentran desplazados Tenemos pueblos subvulnerables De CIPEN 1 De manera que las condiciones locativas donde están recibiendo clases no son las mejores Estamos en una sede donde cumplió su ciclo de vida Tiene más de 50 años Donde la cubierta se nos está cayendo encima Donde no hay lugar para recreación y deporte Donde las aulas son muy pequeñas Donde nos falta lo mínimo para que los alumnos atiendan un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado Tenemos proyecciones de ampliar cobertura Pero las condiciones locativas no lo permiten Lo mismo de ofrecer talleres técnicos a los alumnos Para brindarles oportunidades de enfrentar la vida laboral en mejores condiciones formativas Aspiramos a que las instituciones, los ministerios del Estado Nos apoyen en el proceso de construir una sede digna Para que estos alumnos puedan proyectar su formación integral Y puedan servir a su comunidad Esperamos además que no tengamos hechos que lamentar Dada las condiciones lamentables en que se encuentra La cubierta y las paredes Que en cualquier momento pueden caerle encima a los estudiantes Pues respecto a la población estudiantil que tenemos aquí en la institución Es una población bastante vulnerable Tenemos un gran número de desplazados Si ven uno Y nuestros estudiantes están recibiendo las clases Unos salones que no tienen las medidas reglamentarias Pues la construcción era un hospital Y pues fue adaptada para esto Pero están en unas condiciones que Los conocimientos sabemos que no le están llegando en la forma más adecuada El servicio sanitario, los baños están en muy mal estado Y pues esos son factores que de pronto impiden que todas las actividades Que el personal docente, directivo, quiera realizar con los estudiantes No se lleve a feliz término Sin embargo pues muchas actividades hemos logrado saber sortear esas dificultades Y llevarlas a pues digamos a un gran porcentaje De lo que se busca en las instituciones educativas La institución educativa de Manuel Narroa Es una institución que le brinda las puertas a muchas personas Que no tienen la posibilidad de estudiar en otros colegios Una institución que educa al niño y fortalece al hombre En estos momentos tiene una crisis en infraestructura Puesto que la cubierta se encuentra en muy mal estado El caso Delgado Tauá Que ustedes ya conocieron Hubo un accidente en el día anterior Se cayó el techo Y afortunadamente los estudiantes se encontraban Recibiendo clase en un salón alterno Que era el salón de salón virtual Estamos en clase de inglés Y realmente fue un situación bastante delicada Peligrosa Los baños se encuentran en un estado bastante lamentable El deterioro es latente Se puede evidenciar fácilmente Y la invitación es que realmente se le ponga en cuidado a eso Porque además de la responsabilidad que hay con esos hijos ajenos Porque de todas maneras los padres de familia los mandan confiados Que van a llegar seguro Y la posibilidad de un accidente Un niño pueda fallecer, perecer Creo que es de poner la atención Las autoridades deben de pellizcarse Frente a esta situación bastante preocupante Peligrosa De la cubierta de la institución Armando Luna Roja Viva el liceo Armando Luna Hombre de gran educador Y su memoria en nuestras mentes Sin un dilexionador Viva el liceo Armando Luna Un baile de gran educador Que su memoria en nuestras mentes Nos ilumine con amor